Las gasas a la laguna, todas han llegado ya, Toditas han regresado, pero tú no volverás. Todos los años conmigo, las gasas ibas a ver, Las aves han regresado, pero tú no has de volver. Las aves han regresado, pero tú no has de volver. Recuerdo que la laguna florecía de blancura, Que soñando te decía, son blancas con tu alma pura. Y hoy que mirando las garzas, tengo recuerdos de ti. Llorando voy con mis cantos, no hay consuelo para mí. Llorando voy con mis cantos, no hay consuelo para mí. La laguna florecía de blancura,